Pues aquí recibiendo grandes personajes en las tres gracias, que están de temporada en Medellín con una obra que hay que ver, Molestia Aparte se llama, me encanta el título, ese juego de palabras que hacen allí, y yo le decía a nuestro actor, me fascina, me encanta su voz, o sea, además del trabajo actoral de estos grandes personajes, la voz de un actor que tenga ese sello particular definitivamente, a mí está hecho ya de entrada, exacto, Marcela Gallego, Diego Trujillo son nuestros invitados, la verdad que qué gusto tenerlos a ustedes aquí en el canal, muchas gracias, ahí no sería Molestia Aparte, sino Modestia Aparte, eso sí, Modestia Aparte lo de la voz, qué bueno tenerlos aquí en nuestra ciudad, háblenos un poquito de la obra, ¿quién escribe y dirige Molestia Aparte? Eh, Modestia Aparte, yo, no, sí, bueno, es Modestia Aparte, es una obra basada en un episodio real, que justamente empieza en Medellín, y por eso quisimos estrenar esta obra aquí, hace tres años, viniendo a presentar un monólogo que se llama, ¿Qué desgracia tan infinita? Sí, justamente en el Águila Descalza, llegué, me bajé del avión y tenía conjuntivitis, entonces pedí que me llevaran a un centro de salud para consultar, y la médica que me examinó y me atendió, me dijo, mire, eso es muy sencillo, le doy unas goticas de antibiótico, pero le recomiendo que cuando llegue a Bogotá se haga una ecografía de abdomen, porque usted tiene ahí algo. Ah. Y ahí empieza la historia. Vení, 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 ¿cómo una conjuntivitis va a resultar en una colonoscopia? No solo colonoscopia, sino endoscopia, TAC, resonancia, exámenes de laboratorio, 15 días en una clínica, una cirugía de aquí a acá. No puede ser. ¿Qué resto está haciendo? Bueno, tienen que ir a ver la obra. Ah, pero es que miren, el comunicado, como dice, este hombre se encontró, bueno, con una sexy enfermera, y hay varias reflexiones allí, dice, tendrá que tomar una decisión definitiva en su vida, ¿pujar o morir? Sí, ya veía, ¿pujar, pujar? ¿En qué sentido de la palabra? En el único que tiene. Literal. Ustedes pueden pujar para dos cosas, para tener el bebé o, bueno. O para las otras cosas. Ellos no tienen bebés. O falta de fibra. Exacto. Pero más que pujar, nos toca hacer fuercecita. Entonces, digamos que a través de esta historia personal, comencé a escribir un texto que, digamos, hablaba un poco sobre lo que es la salud en este país, con mucho sentido del humor, y eso da pie también para encontrarse con una enfermera muy sexy, muy simpática, con quien hablamos de cosas como relaciones, convivencia, religión, y varios temas que, además, digamos, me propongo que la gente salga como con un motivo para reflexionar un poquito, aparte de reírse. Marcela, queremos conocerte también un poquito más. ¿Tú no habías venido aquí al programa antes o sí? Sí, al programa creo que no. No, 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 una vez, pero cuando estábamos en Medellín. Yo me acordaría. Cuando estábamos en la Universidad de Medellín, sí fue una vez. Ah, ok, con monólogos de la vagina. Sí. Ah, tal vez. ¿De dónde eres tú? De Sogamos. De Sogamos. Y me crié toda mi vida en Bogotá, desde el año de nacido. ¿Tu primer papel, dónde fue? Mi primer papel fue un cortometraje que se llamaba Juegos Prohibidos, que dirigió Camila Lobo Guerrero, como en 1986. No, digamos. Ajá. No, eso no importa, ¿sí o no? Pero has pasado por todo, porque has estado en telenovelas, en todos los papeles, pero últimamente el humor como que te llama muchísimo, ¿cierto? Sí, pues digamos que ha estado mezcladito. Lo del Mane Germán fue así como una buena época. Sí, una buena época de comedia. Pero como que al tiempo también pasaron cosas ahí, como lo de Escobar, Gloria Pachón, que era súper dramático. Pero digamos que últimamente sí como que me ha buscado la comedia. ¿Y disfrutas particularmente la comedia o te gusta también? ¿Cuáles son los personajes que más te gustan? Cuando un director te propone un papel, tú dices yo voy a es por este. ¿Sabes qué me pasa? A mí me gusta más crear los personajes dramáticos porque creo que se me facilita más. La comedia me da susto. O sea, finalmente sale, o sea, me sale bien, ¿cierto? Pero a mí me da más miedo. ¿Sabes qué es cosa seria? Me parece una cosa mucho más difícil para mí que hacer drama. Me parece que tener la línea entre lo que es simpático, lo que es gracioso y el ridículo, a veces es difícil. Y a mí me gustan los... Digamos que pensé en Marcela para esta obra justamente por eso. Porque no se cree cómica. Porque la comedia surge justamente de lo más serio y lo más dramático de las personas y de las situaciones. Y no se trata simplemente de posar de chistoso o de pararse a echar chistes y cuentos, sino no, hay una cosa que está implícita en la persona. Tienes toda la razón. Y yo creo que la comedia va mucho con la identificación que logre la persona que está viendo la obra con el actor. Exacto. ¿Cómo hacer ustedes que no son de Medellín con un público que es paisa, que tiene cultura bien arraigada y diferente de pronto a la bogotana? ¿Es más difícil de pronto hacer reír a la gente paisa? Sí, es difícil por varias razones. Primero porque creo que los paisas no tragan entero, no se ríen porque sí. Si bien se ríen mucho de sus propios cuentos y de su propia cultura, aceptan también el humor universal de manera muy franca y muy clara. Y les gusta o no les gusta. Entonces, presentarse en Medellín es un termómetro muy importante. Esa es la segunda razón por la cual decidimos estrenar aquí. Ay, pero es que a esta hora ya quiero verla. Ya la trama me inquieta porque si me cuentas que es una anécdota personal que termina en una cirugía, pero que además nos va a hacer reflexiones y seguramente serán temas de conversación que dan más allá. Yo quería hablar como de esa posición de ustedes como actores porque afortunadamente son de esos actores que uno dice, trabajan en televisión, series, novelas exitosas, cine, teatro, pero dicen los actores, los que tienen las oportunidades como ustedes, que es que están en teatro es otra cosa. Y que hay una conexión con el público y hay algo diferente. ¿Por qué? El teatro hasta huele. Es absolutamente mágico ese momento. A veces es un momento irrepetible. Tienes al público ahí enfrente. Todo lo que sucede en el escenario es real. No tienes posibilidad de fingir ni de inventar. Si no transmites, si no comunicas, si no emocionas, ahí en vivo no lo logras en ninguna parte. Actuar en teatro es distinto. O sea, la técnica de actuar en teatro es muy distinta a actuar en televisión. Pues es distinta por varias cosas. Una, porque en teatro, digamos, uno tiene como más posibilidad de ensayos, de investigar, de crear. En televisión todo es muy inmediato. O sea, le dan el libreto y ya... Aprende hace cinco. Aprende hace cinco horas al día y aprende hace otras 25 para mañana. Entonces, hay que tener como un sentido de la inmediatez y tener como capacidad de redacción y de trabajar en el afán. Una vez, por ejemplo, pues, te hacen lagunado en alguna obra de teatro, porque es que sí, en televisión corte, pero en teatro, pues, que de pronto, pum, se queda en blanco. Sí, que queda uno en blanco unos segundos y vuelve y cae. Es muy angustioso. Pasa, pasa. Entonces, en teatro, y claro, está lo que decía Diego, esa diferencia y es poder interactuar con el público, eso nunca lo reemplazan ni el cine ni la televisión. Yo me acuerdo alguna vez, hace muchos años, que vivía en Lima, tuve oportunidad de hacer teatro allá con Osvaldo Catone, y era una comedia también. Lo angustioso que puede resultar en una línea donde uno piensa que la gente se va a morir de la risa, y de pronto mirar y que... No se ríen. O silencio, o una cara amargada, o una copa toga. Pero eso tiene mucho que ver el público. Todas las noches el público es diferente. Exactamente. Pero sí, mira, yo tuve una temporada con el monólogo con qué desgracia tan infinita en el Águila Descalza, y fue maravillosa la temporada. Vine y me presenté en Feria de Flores y me bajaron de la tarima. No. Sí. ¿Quién? El público. ¿Qué desgracia tan infinita? Porque es una equivocación mía. Ajá. Digamos, hay espectáculos que son para ciertos escenarios. Sí. Y uno se equivoca cuando cree que eso funciona en cualquier parte. Entonces, ¿qué desgracia es? Es un monólogo muy personal también, en donde hay que estar atento a todo lo que se está diciendo. Es muy divertido, pero hay que estar pendiente de todo. Feria de Flores, la gente está tomando guaro. Es otro espacio. Son cinco mil personas, se ríen. Entonces, a los cinco minutos yo dije, ¿qué hago aquí? Estoy mal. Ajá. Y a los quince me bajé. Ay, no. Pero yo me voy a tomar guaro para... Sí, pero es culpa mía, es culpa mía. No es que sea malo el monólogo, sino que está... No era el espacio. Pero a veces no es fácil uno reconocer ese tipo de cosas, porque es que si hay alguien que se dé duro es uno mismo. Ay, claro. O sea, cuando pasa eso... No, y yo sigo volviendo a Medellín precisamente por eso, porque la gente no trae entero. No me gusta, bájense. Pero yo los escucho a ustedes y de verdad son dos personas que admiro porque tienen una trayectoria, porque han sido tenaces, persistentes y se ve que toman su oficio con mucha seriedad. Pero si, digamos, la vida no les hubiera dado la actuación, ¿qué hubieran estudiado, qué hubieran hecho? Yo quería ser médica cuando chiquita y ahora de grande quiero ser abogada. Ajá, bueno, pero pasaste de curar a pelear. Yo creo que sería una muy buena abogada. ¿Están tus planes seriamente o no? ¿Están tus planes hacerlo? Sí, la verdad sí, lo estoy pensando con seriedad. Te digo algo. Pues sin dejar mi carrera de actriz, porque la amo, pero he encontrado como que ahí me sentiría bien y que hay muchas cosas por hacer. Es que tenemos convenza. ¿Cómo que me llaman las leyes? No solamente eso, es que hay que hacer una ley seria para los artistas. Sí, estamos en eso. ¿Es eso? Ella está en eso. Sí, no. No, es que hay que hacerlo, cuenta con nosotros, porque es que realmente estamos muy desprotegidos. Sí, 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 incluyen a las presentadoras. Por eso se me empezó como a despertar esas ganas de trabajar por cosas que valgan la parte. ¿Y la política? ¿Y la política? ¿Y la política? No sé, ¿de pronto? ¿Te seduzes un poquito? ¿Y tú qué hubieras hecho? No, yo ya fui, yo fui arquitecto antes de ser actor. Estudié arquitectura y la ejercí durante más de 10 años. Durante el ejercicio hacía teatro como aficionado y después invirtieron los papeles y la arquitectura se volvió mi afición. Y te quedaste construyendo personajes y construyendo obras. Y Dios, igual sigues construyendo. Sí, sí, sí. Y el teatro del Águila Descalza, que es un escenario único, hermoso, mágico, que le da a uno como esa intimidad con la obra, la posibilidad de tener allí el artista, pues se está presentando este par de actores aquí en la ciudad. Este fin de semana están todos invitados, molestia aparte, el otro fin de semana también están jueves, viernes y sábado. Jueves, viernes y sábado, pero vayan hoy. Si es que con las boletas, porque hay que reservar, hay que reservar. Muchachos, mucha mierda. No, ustedes, muchas gracias. Eso se lo puedo decir cuando estamos hablando. Sí, muchas gracias. La semana pasada me llamó mi hijo de 7 años y me dijo allí, hola, mami, mucha mierda. Ay, no te moriste. Sí, lo como.